¿Qué tal gente? Bienvenidos a la siguiente edición de Crash Bandicoot. Debo empezar este video comentándoles una cosa que me acaba de pasar cuando iba a empezar a grabar. Es que el jodido save de este juego se pudrió. Se murió. Así de simple. Como que hoy día despertó y dijo me muero. Listo. Así que menos mal que fui inteligente y había guardado otro, una copia de seguridad por así decirlo. Pero pasó algo muy extraño. Mejor vearlo. Sigamos con... ¿Dónde está? Bueno, ya llegamos a la mansión de cortes o castillo y miren. Nueve putas vidas. Oh, capaz que YouTube me penalice por las malas palabras ya que cambió las reglas y todo eso. Pero, bueno, me había dado 10 pero morí porque tuve que repetir la misión anterior esa que morí muchas veces. Pero, ¿se acuerdan que anteriormente tenía como 37, 39 vidas? Y ahora que tengo la copia de seguridad a cargo y tengo 9, o sea... No, no sé. ¿No sé? Así que... Eso. Sigamos. Por lo menos tengo a Aku Aku. Mole puto. Uy, ¿pero qué es esto? ¡Ah! Ábrete, amigo. Ahora. ¡Uy! Justo que necesito manzanas. No me importa nada. Adiós. Uy, pero ¿por qué hay dos caminos? Unos para pros y otros para gente manca. Uy, ¿pero qué fue eso? Uy, ¿pero qué fue eso? ¿Cómo que se bugueó? ¿Pero era porque me estaba disparando? ¿O es que me quemó? No tengo idea que... ¿Qué había en el camino derecho? Ah, ¿pero cómo pasó por acá? Lo siento. Por acá no más. ¡Ah! Ya, pero... Dos vidas no es malo. Dos vidas, ya. Vamos. Esto mejora. Uy, ¿pero pasa? ¿Pero salta? Eso. Esto va mejorando. Checkpoint. Perfecto. No, así eso de que se haya corrompido el save game me vino como anillo al dedo. Y ahora me muero. Así. Tal cual. Creo que no es el día para grabar, pero había que subir video y no tenía nada grabado. Perfecto. Esto va a salir horrible. Ya, pero... Concentrarme... Que sale y no me toca. Perfecto. Adiós. Una vida, una vida. Eso. Ahora. ¡Ah! ¡Ah! Ya. ¿Se devuelve rápido? Ah. Ahora. ¡Ah! Lo mismo que en el capítulo anterior. Voy a saltar y me quemo. Parto de aquí mismo. Perfecto. Ay, Dios mío, salto. ¡Ah! Muere, amigo. Ya, claro. Ahora no hay vida porque ya la tomamos. Pero no desesperar. No desesperar que me muera. ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¡Ay! ¡Ah! Ya. Vamos, vamos. Por acá. ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso! Cada vez se vuelve más difícil esto. ¡Bien! ¡Manzanitas! ¡Oh! Vamos, 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 vamos. Necesito más vida. Necesito más vida en caso de muerte. ¡Ahora! ¡Excelente! Me pica... ...el oído. Manzanitas para mí... Es que aún no lo asumo. Tenía 39 vidas, creo, si mal no recuerdo. Y ahora tengo 10. No, eh... Bueno, son cosas que pasan cuando... ...cuando uno intenta ser youtuber, supongo. Porque nunca en mi vida se me había corrompido una partida. Y yo me acuerde... No sé, se me había corrompido nunca. Pero bueno, para todo hay una primera vez. Sala del generador. Se había quedado pegado al sonido, creo. Ese... Ese córtex ahí en la pantalla me recuerda... ...al Joker. Cuando... ...aparece en... ...Batman en la saga Arkham. Si es que no lo han jugado. No creo que la suba porque no tengo capturadora. Pero hay una parte del juego en que... ...estás como en un castillo, creo. O era en el hotel, no me acuerdo. Y aparece... ...y me muero. Y aparecen teles y aparece el Joker ahí... ...por miles de televisiones... ...hablándote y como... ...haciéndote juego mental. ¿Cuántas? 10. Ya veo que en cualquier momento se... ...se destruye todo esto y... ...adiós gameplay, adiós todo. A ver. ¡Ah! No creo que me mate, ¿no? Perfecto. No sé qué habrá arriba, pero no quiero comprobarlo. Así que vamos. ¡No! ¡No! ¡P***! ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Bueno, eso también descubrí, por así decirlo. No sé si se dieron cuenta que... ...que ahora esas como... ...esas cositas que tienen como la luz blanca. ¿Esa? Les puedo hacerle el dash para que mueran. Así que así me ahorro... ...me ahorro unas muertes. Pero delante... ...morí por pegarle. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay ahí, ya? ¡Ah! ¡Checkpoint! ¿Pero qué había acá atrás? A la vida. Probemos una vez más. Ah, ya no se puede. ¡La vendí! ¡Perfecto! Quizás me perdí un bonus extra místico... ...que me da mil vidas y... ...ya. No puedo tomarlo. ¡Oh! Llegué. ¡Perfecto! Vamos. ¡Ahora! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Por favor! Que no me salga la pantalla de Game Over. Sería lo peor. Y que creo que me va a salir, así que... ¡Ah! ¡Jodido! Punto de guardado. Que se murió. Así sin más. ¡Ya! ¡Cinco vidas! ¡Maldición! Ya, vamos. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. ¡Muere! Acá. Salta. Salta. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Bonus! ¡Ay! Ojalá agarrar algunas vidas o algo. ¡Oh! ¡Ah! Pero me toca el más imposible. ¡Eso! Ya, agarramos dos vidas por lo menos. Algo es algo. Algo es algo. Guardar. Eh... ¡Sí! ¡Guardar! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ay! Por favor. No quiero morir. Ya. Aku Aku. Vamos, vamos. Esa que la esquivo. ¡Wow! Casi, casi. Ahora. Perdí el Aku Aku, pero... Seguimos vivos. Manzanita es para mí. ¡Ay! Lo quiero morir. Perfecto. ¡Uy! ¿Por qué me quedo? Casi muero. Manzanas. Ya. Esperemos de vuelta. ¡Ah! Casi. Ja, 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 ja. Ahora. ¡Ay! Me carga esta plataforma. Ya. Este es muy rápido. ¡Perfecto! Otra vida. No me arriesgo con esa. O sí. No. No me arriesgo. Mejor. Salta. ¡Wow! Esa va a mil por hora. Es imposible que no me diera. Ja, ja, ja. Ahora. ¡Ah! Una vida más. Por la que perdimos. Ya. Una más. Espérate. Se devuelve. ¡Ahora! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Wow! 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 ¡Uh! He llegado. ¿Qué habrá ahí? No, no creo que haya una vida. Así que debe ser una simple manzana. Así que ¡Adiós! ¡Muere! ¡Ah! ¡Vamos, Crash! ¡Oh! ¡Perfecto! Por favor, que se acabe esta misión y pasemos a otra más fácil. No, pero... ¿Pero por qué? ¡Ah! 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 No, no me quemo. Perfecto. ¡Venga, acá! ¡Wow! ¡Escucho el final! ¡Escucho el hermoso final! ¿Qué? Recuerdo que ese era un enemigo, pero no me guardo el nombre. Pins Tripelli... Pro... Potors... Potority. ¡Ja, ja, ja! Buen nombre, men. ¡Ja, ja! Bueno, ya. Al fin hemos pasado. Y... Costó. ¿Basura tóxica? Si es que mi inglés no está mal. Espero. Oye, pero amigo... ¿Por qué tan maligno? Más moneditas. ¡Manzanitas para mí! ¡Muere! ¡Muere, caja! Ahora es que... ¡Adiós! Mide, pasanos. Rompe la cajita de la QAQ. Perfecto. ¡Ah! Tenemos bonus. Y... Está más lejos ahora el tipo de los barrilitos. ¡Wow! ¿Qué hay acá? Nada. Supongo que era para salvarse. ¡Adiós! Perfecto. Tenemos checkpoint. ¡Buena! Otra vida, otra vida. Vamos bien, vamos bien. ¡Achúntale! Eso. Vamos a saltar. No pierdas el acuacu. Otro más. Tenemos otro bonus. ¡Sí! ¡Vida! Perfecto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Adiós! Otra vida más. Parece que... Parece que nos tocará algo difícil porque... Nos están dando muchas vidas. ¡Sí! Oye, pero eso... Pero eso no... No, no, no. O sea... Lo vi venir, pero no... ¡Ey! Mira. Del... Del hecho de pensar de que si hubiera seguido con la otra partida, hubiera tenido 43 vidas. ¡Es horrible! Y ahora no tenemos acuacu, así que... ¡Oh! ¡Adiós! Vamos a pecho descubierto, como se dice. Se podrán... Se podrán... ¡Ahí viene! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Eso! ¡Eso! Por lo visto no se puede... ¡Ah! Ya, no se pueden... Golpear, creo. ¡Ah! ¡Rayos! Ya. ¡Vamos! ¡Oh! Ya. Pronto otra vida. Pero... Vamos a perder otra más. ¡Eso! ¡Muere! Más... Más manzanas. Vida. Hay que moverse rápido, hay que moverse rápido, hay que moverse rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ya, que pase ese que es el más cuático. ¡Pero si le pegué! ¡Pero si le pegué! ¡Pedazo tonto! ¡Ah! ¡Era un día tranquilo y feliz! ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ah! Ya esperemos que lo lance. ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Manzanas! No, creo que lo lance, ¿sí? ¡Ahí viene! ¡Paso de ti! ¡Paso de ti! ¡Paso de ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Ya, esto está muy al límite y me voy a detener. Ya, ¿qué? No. Necesito un poco de aire. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Oye! ¿Pero qué iba a hacer Crash? ¡Eso! ¡Al fin! ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint glorioso! ¡Gracias! ¡Después de mil años intentando pasar esto! ¡Ay! ¡Y viene otro! ¡Perfecto! ¡Otro! ¡Y lo pasamos! ¡Otro! ¡Y no! ¡Soy! ¡Ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya está a nivel... ¡Dikingo! ¡Así que! ¡Vamos a tener que practicar harto! ¡Dejemos que pase! ¡Pero! ¡Pero esa! ¡Debería caer ahí! ¡No, no puedo! ¡Eso! ¡Ese jodido barril del mal debería caer ahí! ¡No encima mío! ¡Perfecto! ¡Salta! 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 ¡Eso! ¡Paso de ti! ¡Salta! ¡Al fin! ¡Bonus! ¡Por favor! ¡No morir! ¡Y guardar! ¡Por favor! ¡Ya! ¡No me importan las cajas! ¡Dos vidas! ¡Como anillo al dedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guardar al tiro! ¡No me importa nada! ¡Según esto! ¡Quedan 10 niveles! ¿No es malo? ¿No es malo? ¡Ay! ¡Quiero terminar esta misión del mal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Aca no me toca! ¡Al siguiente! ¡Salta! ¡Salta! ¡Adiós, amigo! ¡Hemos llegado al fin! ¡Pasamos la misión! ¡O sea, la etapa! ¡Y... No sé, yo estoy destruido! ¡Pinstripe! ¿Dónde está Crash? ¡Ahí! ¡Una batalla contra un boss! ¡Claro! Si es que mal no recuerdo... El de la metralleta, ¿no? ¡Pinstripe! ¡Ah! ¡Uy, pero...! ¡Eso! ¡Tapa de Crash! ¡Ah! ¡Muere, pinstripe! ¡Tapa de Crash! ¡Tapa de Crash, amigo! ¡Uuuh! ¡Ahora más rápido! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Muere! ¡Uuh! ¡Ah! ¡Me pilla! ¡Wow! ¡Eso! ¡Se le encasquilló el arma! ¡Y ahí lo puedo pegar! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Ahora cuando dispare! ¡Se le va a encasquillar! ¡Y ahí le va a pegar! ¡No! ¡Pero no te pegues! ¡He fallado ahí! ¡Ahora! ¡Muere, amigo! ¡Ah! ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora se le encasquilla arriba! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Murió! ¡Ah! ¡Costó! ¡Costó! ¡Un pelito! ¡Un pelito! ¡Perdimos el segundo Aku Aku! ¡El de oro! ¡Por así decirlo! ¡Pero pasamos! ¡The Hike Road! Ah, puente Dos vidas, por lo menos Uy, pero ¿qué hay acá? No Eso, no Muriendo al instante Y tenemos puerco nuevamente Achuntale, eso Perfecto, vida Ahora Pero si iba, apreté el cuadrado Lo apreté Ah, rayos Ya, vamos Ahora sí, ahora no fallo El dash y le pego Ahora no hay vida La agarramos y la perdimos, la desperdiciamos Ahora Muérete Tortuga del mal Estoy igual Uh A ti te puedo matar A ti no Ahora Wow, que me mata Eso Perfecto Perfecto No salté Que soy idiota Bonus Ahora tú No, a ti te puedo matar No No sirvió de nada Ah Rayos Rayos Vamos Eso Acá Precisión Precisión Uh Debo darle encima Perfecto Ahí no te muevas Ahora Salta Ahí Checkpoint Y vida Dos vidas Y bonus Que se devuelta Ahora Y hay un puerco del mal ahí Adiós Dos vidas Presiento el final de esto Lo siento aquí en mi kokoro Adiós Wow Que venga de vuelta Paso de él Ah Hielo Checkpoint Manzana Que no sé para qué me ponen Una caja con una Sola manzana No sirve de nada Eso, eso, eso Vamos Suelta Ya Madera segura Acá Checkpoint Vi que había una vida arriba Ah Perfecto Menos mal que se me ocurrió saltar Y no esperar a que el TNT me destruyera Salta 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 Creo que Se Volví a la vida Si es que no le pegaba Por favor Dí que sí Para que avance un poco Ahí se mueve Vuelve Perfecto Ahí sí Ahora Salta Salta Eso Eso Y llegué Ahí hay Hielo Y claro Caigo justo En la Caigo justo En el palito Que está roto O sea Y me muero Así de simple Así de simple Ya Vuelve a la vida Gracias Ahora Uh Otro Otro Perfecto Y Salta al hielo Y no llego Bonus Por favor Que haya alguna vida Y no me mate Una vida Menos mal No Yo paso Que es la de abajo Muy difícil Lo que pasa es que muera Y adiós con mi save game Ya Cuatro vidas Más la cero Perfecto O sea Que difícil Llegar al final Para asegurar la etapa Eso Llega Llega Perfecto Al hielo escucho el final Vamos Vamos Sube Sube Y llegué al final Al fin Llegué al final Y pasé El nivel Vamos a dejar hasta acá Esta edición De Crash Bandicoot Espero que les haya gustado Mis fails Y todo lo demás Y perdón por el error Que Bueno No fue culpa mía Pero por el problema De las vidas Y así que Este Capítulo fue un poco más Dificultoso Por así decirlo Así que eso Espero que les esté gustando La serie Un saludo Cuídense Adiós